el parque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde por tanto vénganse lo más temprano para que puedan aprovechar pasar todo el día en el lugar el clima es verdaderamente fresco frío y cae una lluvia cierne una lluvia ya que le dicen garuba que es una cosa como mágica así que amigos vénganse lo más temprano para que puedan aprovechar estas instalaciones en su máximo esplendor y miren qué sobretudo somos nosotros que aunque vinimos un poquito pasada de las 9 y aunque ha llovido un par de veces nos ha hecho también unos soles primaverales espectaculares que sin duda nos han permitido hacer algunas tomas que sin duda a ustedes les van a encantar para terminar las lecciones de cardio cuando ya vayan llegando tienen que subir una cantidad bonita de graditas para ya con la emoción de que van a llegar al objetivo se pierde la el cansancio y sin duda acrecienta la emoción qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito y para acá o para allá y ya como decimos en el salvador qué chulada qué bonito como decimos en costa rica pura vida que tuanis esto qué cosa más bella se lo regalamos amigos que nos va a hacer que nos va a hacer ¡Suscríbete! 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 Allá anda una pareja de colibríes negros y una pareja de colibríes verdecitos y de bruto lo enfrente y no lo pude filmar porque pensé que lo estaba filmando y ya estaba tomando una foto pero a ver si la diosa naturaleza nos permite que le echemos un ojo a estos preciosísimos colibríes que andan revoloteando justamente en este lugar, ahí están, ahora está posando ahí pero bueno, tal vez en esta no será, miren dónde va, allá va, ¿lo vieron? Sí. Yo sí. Allá está, ahí está Bueno Seguimos Pero espérenme, antes de seguir como es bien animal, mami Dice Jaimito, Jimito, perdón Jaimito Que nos vamos a bañar aquí Quiero ver ¡Hijo de puya! No hombre, este agua parece hielo ¡Qué rico! Y míreme la ceña Para allá vamos, ve Allá, ve Sí, sí, ahí Exactamente, para ahí vamos Ahí se quedaron preguntando a qué altura estamos Estamos justamente a 2906 metros sobre el nivel del mar Lo cual hace este lugar uno de los sitios más bonitos y de mayor altura entre los volcanes de Costa Rica Pero se sabe que hay algunos que superan obviamente por mucho los 3000 metros sobre el nivel del mar Pero para mí significa llegar al volcán hasta este momento más alto de todas estas aventuras que he realizado Así que barba tiene mi corazón y tiene obviamente mi respeto por ser el volcán más alto hasta este momento escalado Que no sea yo amigos Pónganle ustedes un nombre a esta belleza exuberante de vegetación Lastimosamente está contra luz Vamos a esperar a que lo enfoque Pero miren allá Todas esas plantas, si no me equivoco, son bromelias Y este árbol se mira pero espectacular Y miren que esto rebosa vida Porque fíjense que justamente el árbol aquí que está en medio Que hace como una especie de puerta, miren Para entrar hacia el mirador de la laguna Solo observen que belleza, que belleza Este árbol está adornado de una cantidad enorme de hongos Y justamente a un costadito, miren Lo que seguramente, o sea no seguramente Es la guarida de algún animalito Que solo esperamos de que no vaya a salir de repente de ahí Porque capaz nos mata no de la mordida o de lo que haga Sino que del susto, verdaderamente debe de haber algo aquí Andas tu super lámpara hija Vamos a hacer aquí una inspección Vamos a quitarle las patas a esto Y vamos a ver si podemos Vamos a quitarle las patas al agua pro Aquí están las patas y vamos a ver si podemos hacer aquí Sí, definitivamente es la madriguera de algo De algún animalito Qué bonito, qué bonito Aquí Andréita se acaba de robar el show Con lo de los colibríes que les había comentado Yo no los pude filmar Pero nomás salimos del lugar donde estábamos Ella sí los pudo captar Así que las ventajas del Bluetooth Del Nervi Es que le pueden pasar los videos a uno En la misma resolución Que ella los grabó Así que Continuamos hacia el mirador De la laguna de Barba Qué bonito, amigos Miren, miren, miren Imposible dejar de grabar Qué cosa más bella Invitadísimos Vengan a Costa Rica El país del pura vida Del ecoturismo Del verde Inagotable Y aquí hay otra, miren, amigos Sin duda también Miren estas Formaciones entre los árboles Justamente las escaleras O gradas, mejor dicho Hechas en medio de esta belleza Tan descomunal Qué bonito Vengan a conocerlo, amigos No se van a arrepentir En volar y salen vuelos Desde 99 dólares La ida y 99 dólares El regreso 198 dólares Ya con impuestos y todo Y no es una Promoción pagada Es que viajar ahora Simplemente se ha vuelto Una cuestión De querer hacerlo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Costa Rica Costa Rica Miren, la pareja de colibrí Wow Miren, amigos Palo tras palo El agachón El agachón Llegamos Llegamos Amigos Qué belleza Qué belleza Qué belleza Qué belleza Vamos a ver Si la neblina Nos deja ver algo De momento Creo que no Pero la prueba Ha sido Superada Woo Woo Gracias por ver el video. No sé si vamos a tener la oportunidad de mostrarles tan bonito como se ve ahorita porque hemos estado aquí más o menos una media hora esperando que se despeje porque había una neblina sumamente tupida. Pero miren, esta es la famosa sombría de pobre. Así se le llama aquí en Costa Rica, ¿verdad? Porque quien no tiene para comprar una sombría, se traba una de esas y ya no se moja. Así que miren amigos, qué bonito, qué bonito es lo bonito en Costa Rica. Y aquí se pone todavía más bonito porque lo bonito es verde. El país por excelencia del ecoturismo nunca deja de sorprender con tanta belleza natural. Así que miren, solo sirvió para que les dijera que ya no se iba a poder porque ahí viene nuevamente nuestra amiga la neblina a tapar la famosa laguna de Barba. Espero ustedes la pudieron apreciar a través de mi video. Y recuerden siempre suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle like a la página y adicionalmente compartir con todos los amigos, familia y todos los conocidos para que podamos seguir creciendo como comunidad. Cuidado, porque cuando me ayudan, este volado se pone interesante. Gracias YouTube, gracias amigos y gracias por colaborar con su servilleta para continuar con este eterno viaje que significa mi felicidad y amada Dromarco. Gracias. ¡Vualá!